Les invito a un señor que va a llamar de Buenas Rolas Es una bolsa chiquita que parece que eres tu amor Les invito a un señor que va a llamar de Buenas Rolas Es una bolsa chiquita que parece que eres tu amor Les invito a un señor que va a llamar de Buenas Rolas Es una bolsa chiquita que parece que eres tu amor Les invito a un señor que va a llamar de Buenas Rolas Cuando miran que ya comencen no olvidaron los tajos El hijo traiga cerveza de pollos y ralentados Les invito a un señor que va a llamar de Buenas Rolas Música 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 Amorito de Navidad que siempre por eso no me cuesta Que vaya a hablar con el chavito de un rato Amorito de Navidad que siempre por eso no me cuesta Que vaya a hablar con el chavito de un rato Amorito de Navidad que siempre por eso no me cuesta Que vaya a hablar con el chavito de un rato Que vaya a hablar con el chavito de un rato Amorito de Navidad que siempre por eso no me cuesta Que vaya a hablar con el chavito de un rato Que vaya a hablar con el chavito de un rato Que vaya a hablar con el chavito de un rato Que vaya a hablar con el chavito de un rato